Hola, somos el Voluntariado Juvenil Zonas en Acción. Te invitamos a nuestro evento ¡Todas y todos podemos ser un país! Dicho evento tiene como finalidad recaudar útiles escolares que serán donados por el colegio de la Comunidad de Bayer y la Comunidad de Colegios Superficientes. Este evento será realizado el 8 de marzo en la escritura de Añatito a partir de las 4 de la tarde. Habrá grupos de baile, guerras de gays, refiles, agua y antrófico con la animación de Raúl Pachas y áfila de recorrido de risas. Estrada General Juvenil Zonas ¡Y recuerden que todos y todos podemos ser útiles!